Los trabajadores llegamos gateando a final de mes, para que el sueldito nos dé, señores. Yo a veces digo, ¿y cómo es que yo hago tanto con tan poco? Si usted no está de acuerdo conmigo, escríbalo aquí abajo en los comentarios. Solo unos pocos trabajadores solteros y de un estrato social de ingresos medios, dígase Rosy. Dígase Juan Miguel Jerez. O sea, que vive en casa de sus padres y con edades de hasta 30 años. Yo vivo en casa de papá. Yo vivo en casa de papá. Afirmaron que les queda algo como ahorro en sus estados de cuenta de débito por el salario de vengado. Eso es algo que no pasa de los 5 mil. La economía es la ciencia de la escasez. Una joven señora empleada, más de 25 años, con un salario de 45 mil mensual, en una gran empresa, aunque forma parte de una porción mínima de los salarios más o menos buenos de República Dominicana. Algunos, pues, tienen un zancito por ahí, una tarjeta de crédito. Ahora, lo que yo me pregunto, yo me pregunto algo. Y es arañando. Ahí dice gateando la nota, pero es arañando que va. Ok, ahí está la información, ¿verdad? Pero generalmente, todos los conciertos de artistas reconocidos internacionales y nacionales se llenan. Entonces, yo no entiendo. No, y si tú te pones a ver el casco urbano, el parque vehicular ha crecido. Ayer, ayer yo di un bureito por la arteria principal. ¿Un qué? Un bureito. Caminé a un chin a pie. ¿Por ahí? ¿Cómo? ¿Tú caminando a pie? Las tiendas chinas, 20 y 10, solo a 10. ¿Pero se caminando a pie? Yo compro en la tienda china, señora. ¿El mercado viejo? El mercado viejo. Mira, yo fui a la tienda china, compré unas extensiones navideñas, unos forros de cojines navideños para mi hogar. ¿Claro o barato? ¿Barato? Porque, por ejemplo, barato, qué sé yo, un forro de cojines, 120 pesos, 200, para mí eso es barato. Porque quizás tú a otro sitio y un forro de cojines te puede costar 500 pesos, pero tú tienes seis cojines. Son cosas de lujo, tú sabes. Sí, pero, claro. No es como el arroz y la bichuela. Pero, un ejemplo, tú calculas. No es totalmente de un barrio de esos que no tiene para comer. Tú calculas. La arena que hay que hacer mañana a los muchachos. Tú calculas seis cojines por 200 pesos, vamos con él, es mínimo. Son 1.200 pesos. ¿Cuántos cojines? Si tú tienes seis cojines, porque acuérdate que no son tres o cuatro. Yo no compro ninguno. Yo no pongo funda de... Ay, dale, por Dios. Funda de pan. Las mismas cortinas. Funda de pan. No, nada más. Me compro una cerveza y me quedo en cero. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa también. Nosotros bebemos mucho, los dominicanos. Jugamos mucho número, jugamos mucho gallo y compramos mucho disparate. Lo que... El key del asunto está en saber suministrarse. Ahí voy, Juan Miguel. Administrarse. Saber administrarse, sí. Subministrarse. Saber administrarse para poderte suministrar todo lo que necesitas. Ahí va, claro. Pero, en realidad, la situación es un poco difícil. Todo está más caro, Ale. Mira, yo no gano lo suficiente. Yo no gano lo suficiente. Dice aquí que un sueldo más o menos bueno son 45 mil pesos. Sí, pero... Mira, es lo que te digo. ¿Cuánto te paga de casa? Calculalo. Pues, te vas más de 45. Yo no gano lo suficiente. Yo soy soltero. No tengo hijos. Tengo mis responsabilidades mías. Y te dan los chelitos. Pago casa, pago luz. O sea, he compartido con Rosy porque vivo mami, Rosy y yo. Y la niña, ¿verdad? Y la niña es Rosy. Y vivimos juntos, ¿verdad? Yo no gano lo suficiente. Pero, ¿qué yo hago? Yo llevo un control de ingresos y egresos. Claro. Y sé lo que me puedo comer, sé lo que puedo janguear, sé lo que puedo ahorrar, aunque no lo estoy ahorrando. Es un problema. Ay, 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 mi hijo. Yo te iba a preguntar. Para eso está el San. Exacto. Pero lo que te digo, o sea, yo tengo un control de lo que yo gasto, de lo que yo gasto. Y lo que ingresa y lo que te entra. O sea, yo sé lo que puedo gastar al mes. Ahora, ¿tú has participado en Sané? Sin excederme. En Sané. A mí no me gusta participar en Sané. Porque hay... Yo no participo en uno una vez. Hay sitios que se hacen los Sané. Sin ganancia, como dicen. Señora, aprendase a manejar, señora, con la economía. Sí, porque si uno llega así, gateando a final de mes, hay que aprender a manejarse. El detalle es que la gente le ha puesto San al tipo de la esquina que me presta 10 mil y de un pronto y se lo voy pagando de paso. La gente le dice San a eso, pero el San es otra cosa. Ahora, los... Los gastos se hayan reducido. En la casa, sí. Porque yo vi la mensualidad que nos toca ahora y es mucho menos que hace dos o tres meses atrás. Entonces, también es un tema de uno organizarse y restringirse un poco para poder... Conchale, uno respira un chin porque es que no es fácil. Mira, no todo el mundo puede comer diario. Hay gente que la está pasando mal aquí, pero va a los conciertos cuando se llenan los conciertos de los artistas. Y hay gente que los fines de semana tú lo ves metido en un colmadón, en un food shop. Y saca sus 100, sus 150 para jugar los números. En un licor. Y hay mujeres que van a food shop y los hombres le brindan cerveza. Tú sabes que se usa mucho eso. Sí, claro, claro. Atención mujeres que van al food shop. Yo no les voy a brindar cerveza. Ay, dale. Creo que te voy a brindar. No porque no quiera, sino porque no tengo. A mí me dicen hincapiable, ¿eh? No porque no... No porque no tengo. Nunca tengo co-alto. Señores.